Alicia, den place en busca del collar mágico de la sirena Ya disponible para comprar en preventa ¿A qué esperas? No te quedes sin él Ay, qué gusto Tía, qué bien hicimos en ayudar al señor de la obra Sí, gracias a que le ayudamos a montar la piscina Ahora podemos disfrutarla siempre que queramos Y encima sin pagar todo esfuerzo merece la pena Nada podría interrumpir este momento Ni unas hamburguesas Ahora que lo dices, unas hamburguesas no estarían nada mal Alicia, Macarrona, esconderos, corred Viene el jefe de obra Si os ve por aquí se me cae el pelo Tía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No quiero entrar en la carceta, joven Eso no va a pasar, amiga Eso no va a pasar Rápido, que viene Corre, Macarrona, corre Tía, ¿pero dónde nos escondemos? Si todo esto está descubierto No hay nada para esconderse Tía, hagámonos las estatuas Que viene Buenos días, señor empanadillo ¿Qué tal su primer día de trabajo? ¿Ha logrado sacar adelante la reforma de la piscina? Sí, señor, sí Está ya todo en orden Lo he montado yo solo, os lo juro Pues claro ¿Y quién si no iba a montarlo? Nadie, nadie Solo era para recalcarlo Simplemente Rarito es este chico Bueno, señor empanadillo Tengo que revisar todo La verdad que tiene muy buena pinta Sí, sí, tiene todo muy buena pinta Está todo en perfecto estado Pero mira, mira lo que ha montado Es una cabina de DJ Tiene música y todo Y hace un día precioso ¿No le apetece bailar un poquito Y verlo más tarde? Estos jóvenes de hoy en día Venga, vamos a ver todo Ay, vale Pues, por aquí está la zona de la piscina Con las tumbonas Está todo construido ya A falta, por supuesto, de la decoración final Vaya, muy buen trabajo Está todo perfectamente reformado y construido Enhorabuena ¿Y cómo ha quedado toda la zona de la derecha? ¿La del fondo? Macarrona, pase lo que pase Tú no te muevas ¡Eras una estatua! ¡Ay, la leche! Vamos para allá Pero, señor Impresionante Esta zona es espectacular Todo un lujo Sí, señor, sí Mire, mire Ven por aquí La zona de aquí Y esto, esto son niñas Alicia, me pica la oreja No te muevas, Macarrona Son las últimas estatuas De la colección de lujo de la mansión Son increíbles, ¿verdad? Están hechas con un material de última tecnología Parecen de verdad, ¿eh? No sabía yo que estaría esto en el plano Bueno, está todo perfecto Así que, el siguiente paso Es que reformes la zona del comedor Confío en usted, señor empanadillo Lo está haciendo muy bien Adiós ¡Achus! ¿Qué ha sido eso? He sido yo, señor Es que tengo un estarrudo muy afeminado Tiene que cuidarse esa garganta ¡Uf! ¡Por los pelos! Gracias, chicas ¡Madre mía! ¡Ya no podía estar más quieta! Ni yo, tía, ni yo De la que te hemos librado Y de la que nos hemos librado Gracias, de verdad Me estáis ayudando un montón Para mí esto es súper importante Pero... Necesito otro favor ¿Otra? El siguiente paso Reformar el comedor de la cocina Chicos, necesito que lo hagáis por mí ¿Están tan contentos con la reforma? Estáis construyendo todo perfectamente ¿Cuál es el truco? ¿Ha sido complicado? Pues... La verdad es que solo era apretar a una caja ¡Suena complicado! Bueno, chicas Me voy otra vez a almorzar Seguro que os quedo un comedor estupendo ¡Nos vemos! ¡Qué morro tienen algunos! Da igual, tía Mientras más le ayudemos Más nos quedaremos en la mansión A ver, macarrona ¡Mira! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Estos son los planos de la mansión Deeming room Es decir, del comedor de la mansión ¡Madre mía! Parece un comedor de lujo A ver, a ver, ¿qué trae? Trae 10 muebles 15 decoraciones Y 19 objetos ¡Mala, tía! Pues vamos a ello, amiga Vamos a reclamarlo Amigas, amigos Ya estamos por aquí ¿Queréis que abramos la caja? Y sepamos lo que contiene Sí Y aparte de eso ¿Queréis que sigamos ayudando al señor obrero Con el resto de reforma? Si es así, darle todos a like a este vídeo En 3, 2, 1 ¡Bien! ¡Qué bien! Amigos, pues vamos a ello Vamos a abrir la caja ¡Ya! A ver qué contiene ¡Guau! ¡Tía! Somos la más Somos las maestras de las reformas ¡Mira qué malo el sillón! ¡Tía! ¡Es precioso! Esto es de ricos ¡Ricos, ricos! De los ricos de verdad De los que comen cada día una cosa diferente ¿Tú no comes cada día una cosa diferente? No, ni tú tampoco Que comes todos los días hamburguesas ¿Qué te crees? ¿Que me ibas a engañar a mí? Ahí tienes razón ¡Ja, ja! Vale, tía Vamos a enseñarle a nuestros amigos y amigos ¿Qué es lo que contiene? ¡Vamos para allá! Vale, amigos La expansión del pack del comedor Empieza en el primer piso de la mansión ¿Veis, chicos? Por aquí estaría la cocina y el jardín? Y después de la cocina ¿Qué es nuestro color favorito favoritísimo del mundo? Por supuesto, tenemos las tres animaciones de siempre Muy bonitos Tenemos también unas lamparitas Y esta mesa es enorme ¡Mejor! Así caben mis de anijos Aún faltaría casa para que quepan tus 100 hijos Y mira que es grande, grande ¿Qué le vamos a hacer? Luego por aquí tenemos una lámpara preciosa Es enorme Y por aquí tenemos un montón de sillones ¡Toma! Boing, 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 boing ¡Hasta el cielo! ¡Ay! ¡Au, tía! Magarrona, eso te pasa por hacer el loco Tienes razón, amiga A ver, ahí hay una caja misteriosa ¿Qué contendrá? Una, dos ¡Chan! ¡Hola! Vamos a coger la caja y nos vamos para allá No te vuelvas a caer como en el vídeo anterior Si hará lo que se pueda Amigas, amigos Nos hemos venido a este huequecito para enseñaros todo lo que contiene Sí, que no son pocas cosas En primer lugar tenemos un cuadro nuevo para la pared ¡Madre mía! ¡Es más grande que tú, tía! Podría quedarme yo aquí enganchada ¡Tip! Magarrona, ¿dónde estás? Ah, vale A ver, ¿qué más hay, tía? Pues mira, Alicia Está esto Que es como una especie de candelabro súper grande Como una vela enorme, quiero decir Se enciende y todo ¡Qué chula! Para hacer rituales ¿Rituales de qué? ¿Hay rituales para que aparezcan cien pizzas de la nada? Seguramente, tía, seguramente ¡Mola! Mirad, amigas y amigos También tenemos más cuadros Es súper bonito Y tenemos un tercero más pequeñito ¡Qué mono! ¡Madre mía! ¿Qué es todo esto? ¡Vamos a descubrirlo! A ver, a ver ¡Un jarrón! ¡Qué chulo! Tiene unas flores súper especiales Parece algodoncito ¡Qué suave! A ver, ¿qué es esto? ¡Guau! Esto parece de diseño Es precioso Mira, amiga ¡Qué jarrón más chulo! Sí, tía Parece una piedra Entonces no es chulo A ver, tía Mira Oye, qué cosas más raras, ¿eh? Esto parece como un globo en forma de perro ¡Lo ha creado un payaso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja Tía La verdad es que sí Nunca he visto nada igual ¡Qué cosas más raras! Esto es para pijos pijos ¿Esto qué es, tía? Parece un huevo de una gallina ¡Ja, ja, ja, ja! Se nota que no tenemos ni idea de arte Mira Hay más velitas Para el ritual Madre mía, y de todos los tamaños Mira Para el café Toma ¡Ay, tía! Que no puedo beber café Que me pongo nerviosa Ya estoy nerviosa ¡Hala, toma! ¡Ay! Es verdad Yo también estoy ahora A ver, a ver Mira, tía Hay más garrancitos ¿Y qué más hay? ¡Anda! Para beber agua Con animaciones ¡Churún, churún, churún, churún Esto es para poner cositas encima A ver ¡Hala! ¿Esto qué es? Una cuchara ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Qué rica la cuchara! Sí, tiene un sabor especial Sabe a dinero Estos son platitos, tía ¡Qué pequeñitos! Son monísimos ¿Y qué más hay? ¡Ay, más platitos! ¡Qué monos, tía! Y hay también un montón de copitas Hay un montón de cubertería ¡Madre mía! Vamos a dejar todo por el suelo ¡Viva el desorden! Ahora lo ordenaremos Esto podemos dejarlo por aquí Y esto por aquí, tía Esto por aquí también Y esto por aquí, tía ¡Qué mono! Por aquí podríamos dejar este jarroncito Y esto por aquí para que no quede vacío Unos platitos ¡Mola! ¡Buen trabajo, tía! Y hasta aquí el video de hoy Amigas y amigos Espero que os haya encantado Tanto como a mí Esta reforma Esta nueva expansión De la Mansion Housemaker Os reto a superar Las 100.000 visitas En 24 horas Para que tengamos La siguiente reforma Y por supuesto No me puedo ir Sin antes enviarle Un saludo especial A Cris Bellis Y a su hermanita Cris Bell Del usuario Cris Bellis Ruiz Ramírez Os envío un abrazo enorme También vamos a enviarle Otro a Om Gema Show Ha dicho que se llama Gema Así que un abrazo Gema Y también vamos a mandarle otro A Elim De 5 4 3 Por supuesto No olvidéis darle a like Suscribiros Y activar la campanita Y nos vemos En el próximo video Mua Mua